¡Apuestenlo en el suelo! ¡En el pasto! ¡Que descanse en el pasto! ¡Apuesten más calles! ¡Apóyenlo algo en su cabeza! No, si vino caminando, ¿no viste? Vino despacio caminando y se sentó y... Sí, yo pensé que iban a ser nosotros No, se venía, no, se sentó ahí y... Se desplomó Pero claro, si él venía caminando normal y se sentó a la silla y se desplomó ¡Muchas gracias! Es el más difícil, como la madre para tratar La madre para tratar La madre para tratar Nos hemos ocupado nosotros mismos Con la gente que está en la silla Y ahora pasó una descompensación Nada más Pero espero que se recupere nomás ¡Maldito! 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 Y el personal de salud aquí no está! El personal de salud aquí no está El personal de salud está más lejos, está en el plazo de armas Ahí está el personal de salud Ahí está el personal de salud, el equipo de salud Hay una ambulancia Y no veo ningún equipo de salud aquí Ahí está el personal 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 de salud aquí Paren con su... Más respeto por la familia por favor Están los del equipo de Canal 13 ahí No dan vergüenza por estos reporteros del canal que quieren grabar esta parte, no le dan vergüenza. No se que soy mayor, pero menos mal lo logramos evidenciar y dar alerta. Ahora llega el equipo médico. Menos mal llegó el equipo médico. El amor venía normal y se fue a sentarse. No estamos pensando en venir para verlo nosotros. Vamos a ver lo que pasó. Así que vemos la gente acá, muy conmocionada la gente aquí la verdad. Muy fuerte la verdad. Está bien. Gracias, Constanza. Muchas gracias. No, pero no se preocupe. Por lo menos ya el personal médico ya está ahí en el lugar. Así que ya menos mal ya no pasó a mayores. Menos mal el público evidenció y lo logramos dar alerta. Menos mal porque ya estaban todos los aislados. Y si no espera por nosotros, menos mal damos aliento. Esto es lo importante. No, pero ya está. Ya está. Aquí ya está. Cuantos malditos. No, no hay. Aquí ya está. Cuentos malditos. Me parece que. Aquí ya está. Aquí ya está. Un poco porque parece que una buena idea. Un poco porque parece que un poco. no están mandando a la fila pero ya la fila está tan larga en Puebla, siempre van a estar gente pesada acá sin que no lo debo silenciar ¿no? lo que pasó es que encontramos mira, yo no sé cómo se llama pero la persona que estaba estaba participando en este evento no sé si es del partido pero pasaba por acá tranquilamente por este lugar y después quiso descansar se quiso sentarse ahí en la banca y mientras yo estaba haciendo el live aquí reportando para el general el ex presidente noté que la persona se estaba desmayando noté que se estaba desmayando la persona estaba con una posición muy estrecha yo tuve que ingratar tuve que decirle a alguien ahí que vieran urgentemente a la persona y varias gente más también lo notaron y dimos alerta dimos alerta inmediatamente así que menos mal no pasó a mayores menos mal nosotros mismos evidenciamos el malestar de la persona y menos mal actuaron rápido y también quería ir preocupado que el equipo médico estaba demasiado lejos de aquí que yo lo vi desde la plaza de árbol y vivía y vivía en estar acá monitoreando el lugar y llegué a pasar ahora con una conversión así que menos mal menos mal ya saltó súper rápido ya menos mal ya saltó con un cienso si no fuera por nosotros la gente aquí normal no pasó a mayores es más importante es más importante lo de ella el objetivo de este la voy a elegir y la voy a elegir unas tú y y ¡Gracias!